El alcalde de Manzanares el Real presenta su dimisión, El País Ruiz, que encabeza la Agrupación Progreso de Manzanares el Real, ofrecerá hoy una rueda de prensa para explicar su renuncia. El regidor ya perdió el pasado 18 de noviembre todas sus competencias cuando los ocho concejales de la oposición lo acordaron en el Pleno. Los tres concejales de la Agrupación Progreso, que conforman el equipo de gobierno, pasarán mañana a la oposición, mientras los tres de la Unión del Pueblo y los cuatro del PP constituirán el nuevo equipo de gobierno.